No te muevas, a ver... Ouch ¿No que tenías superfuerza? Aún así duele Ya, relájate No inventes Unos puntos más ¡Ya basta! ¡Relájate! No me digas que me relaje, Happy ¿Cómo relajarme después de un error de este tamaño? Confía en Beck ¿Sí? Creí que era mi amigo Y le di la única cosa que el señor Stark dejó para mí Y ahora va a matar a mis amigos y a la mitad de Europa Así que por favor ¡No me digas que me relaje! Perdóname, Happy Discúlpame por gritarte Pero lo extraño mucho Sí, también yo No importa donde vaya Veo su cara Y... Todos me preguntan si seré el nuevo Iron Man y... No sé si yo pueda, Happy Yo no soy Iron Man No eres Iron Man Y jamás vas a ser Iron Man Nadie se compara con Tony Ni siquiera él Tony era mi mejor amigo Y era un demente Dudaba de todo lo que hacía Tenía la cabeza en todos lados Y lo único que hizo que nunca dudó fue escogerte No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo Si no hubiera sabido que tú seguirías aquí después de él Un saludo Un saludo Según Juan Un saludo Un saludo Peque de la mujer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Decidase